Leandro Ibañez, Pipa, contame, quedamos terceros en el argentino, un 2014 muy bueno para Mayotte M18 Si, la verdad que fue una gira muy linda, hicimos un nuevo domingo y trabajamos muy duro para salir terceros El partido fue muy duro y bueno, fue con nosotros, gracias Dios Pipa, un gran argentino, el salte el otro día se nos escapó por poquito ante Rosario, te tocó asentar un trice Venís cumpliendo, venís jugando bien, con un gran equipo, contame cómo viviste toda esta semana en Santa Fe Y fue muy linda esta semana en Santa Fe, el partido contra Rosario estaba muy factible, digamos, para nosotros Lo podíamos haber ganado, pero con cuestiones, por no concretar todas las jugadas, se me fue de las manos Me tocó a mí hacer el try como cualquiera, vengo cumpliendo y lo que me pide el entrenador, digamos Bueno, contame, antes que vayas a seguir festejando con tus amigos, a quién le dedicas este tercer puesto de salte Algo histórico, ¿no?, para el rugby salte Se lo dedico a todas, a todas, a mi familia, a mi mamá y a mi papá especial, a mi hermano Que me van a ganar en todo el rugby y después a mis compañeros del club y a los chacos acá Que nos ponemos todos juntos, unidos acá como hermanos en el cancha Bueno, te agrego una pregunta más, ¿cómo es entrar al cancha con la camiseta de Mayo TM18? ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que provoca? Es un orgullo, es un orgullo por estar a la Bordeaux y más en número 2 Bueno, Pipa, felicidades, nos estamos bien